Van tantos días lejos, tanta distancia entre los dos, tantas horas sin tu amor Te extraño tanto y siento que pasa lento el tiempo y yo solo quiero oír tu voz ¿Dónde estás? Vuelve ya, ¿dónde estás? Perdóname, si me imaginé entre tus brazos, como la primera vez Perdóname, ya no sé qué hacer, porque me haces falta tanto, que hasta el aire me está ahogando Me falta tu amor Y como te extraño, vieja, y échale más si sos Te llevo en mil recuerdos, aún guardo aquella foto de los dos, con tanto amor ¿Dónde estás? Vuelve ya, ¿dónde estás? Perdóname, si me imaginé entre tus brazos, como la primera vez Perdóname, ya no sé qué hacer, porque me haces falta tanto, que hasta el aire me está ahogando Perdóname, si me haces falta tanto, que hasta el aire me está ahogando Yo vivo noches de agonía, sin ti, como hacerte regresar a mí Perdóname, si me imaginé entre tus brazos, como la primera vez Perdóname, perdóname, ya no sé qué hacer, porque me haces falta tanto, que hasta el aire me está ahogando Me falta tu amor Me falta tu amor Perdóname, perdóname, ya no sé qué hacer, porque me haces falta tanto, que hasta el aire me está ahogando Me falta tu amor Perdóname, 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 ya no sé qué hacer